Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los amigos mueren, ¿eh? ¿No ves tú? Es igual que... ¿Qué es? ¿Cómo llama? ¿Qué es Jesucristo? Eh... resucita Es que aquí no me hace mal aquí Mira, ¿qué tal? La de venir a hacer que me hagas... La de venir a hacer que me hagas... Y la de que está mal aquí... Mira... Mira, aquí está fatal, ¡muma! ¡Muma! Bien, has que llevan a darme...